Se rumora que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se casaron por el civil en Madrid. Este martes 7 de junio, te dimos a conocer en exclusiva que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se irán a España para ser papás. Carlos y Cintia intentarán ser padres de manera natural y con alternativas hormonales, pero si no lo logran, buscarán un tratamiento de fertilidad. Carlos está bien de salud, pero Cintia, por su edad, 38 años, su cuerpo ya no está generando tantos óvulos, entonces se irán a hacer un tratamiento a España. Al parecer le van a inyectar hormonas y le pidieron a ella que estuviera más tranquila, que se relajara y dejara de estresarse para que así quede embarazada más fácilmente. Por eso ahora tomó unas vacaciones de tres meses para ir a buscar al bebé que tanta ilusión les da, nos dijo una fuente cercana a la pareja. Ahora y a través de las redes sociales, se rumora que el cantante y la conductora de televisión celebraron su boda civil en Madrid, donde habrían llegado desde el fin de semana, según la conductora Cintia Urias. Y es que la conductora de Cuéntamelo Ya reveló hace unos días que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se casarían el fin de semana en Madrid, lugar al que Carlos Rivera le tiene un gran cariño desde que tuvo la oportunidad de hacer teatro musical en la capital de España. Hasta el momento Cintia Rodríguez no ha publicado nada desde su salida del programa Venga la Alegría. El pasado lunes, mientras tanto, Carlos Rivera celebrará esta noche los primeros 10 años del Cantoral con un concierto online a las 8.30 de la noche.